¿Qué pasa? ¿Cómo están? Oye, ojalá llegue todo el mundo ahora mismo, porque la idea es que están a punto de empezar en 10 minutos Hay dos cosas que todo el mundo ya sabe ahora No sé si vayan a mostrar algo del Smash Pero si muestran algo del Smash, va a ser una de dos cosas Van a mostrar el personaje nuevo, que es del SNK Que lo más seguro es que o sea Terry de Fatal Fury, o no tengo idea de quién O lo otro que pueden hacer, lo cual dudo Porque siempre lo hacen en videos separados Es la fecha de Banjo para el Smash O sea, como un video de presentación de Banjo y toda la hueá Cosa que no hacen en los directs, hacen en videos por separado Así como lo hicieron con el Joker Pero lo que sí o sí la gente sabe, sí, pero de hocico es que van a sacar Overwatch para la Switch Van a anunciar el Overwatch para la Switch en este direct Ah, pero más likeado que el pico Y si no anuncian nada, va a ser el leak fake más LOL de la historia Pero algo con lo que me voy a jugar yo sí es que en este direct Van a anunciar Super Nintendo para el servicio del online Está muy fuerte, eh Acá está el Overwatch, weón Esta weá estaba más planeada que la mierda, weón No puedo esperar a jugar Overwatch en mi Nintendo Switch Y en Brasil, weón No puedo, no puedo esperar No solo a jugar en consola, sino también en Brasil, weón Que bien Chacات, chacat, chacat, chacat Ahí se puede jugar con los Team Control Pilladme si podéis Qué entretenido Igual bacán que podéis jugar Overwatch en portátil, weón El 15 de octubre Eh, sabéis que el Overwatch Lo odio, weón Lo odio por la mierda Oh, culiao Yo sabía Al principio siempre empiezan con Luigi Mansion es como un mario party en metido adentro de luigi mansión mira el halloween lo bueno y eso nomás usaron fecha gratis esto no es como un plataformero, esto es como Kirby Dungeons ah este es el juego de Game Freak que está haciendo fuera de Pokémon se supone que la excusa de Game Freak para hacer este juego es como para tener más experiencia adentro del rubro y poder aplicarlo a Pokémon se supone esa es como la excusa que le dieron para hacer juegos fuera de la saga Pokémon no se si creerles mucho porque igual Game Freak son como... no son como confiables y casi toda la música en el juego fue composada por el creador de Undertale Tobey Fox que wea Tobey Fox en serio? que? 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 ¿Están haciendo el soundtrack? Ah, en serio, van a hablar Van a hablar del update Y van a decir, quieren saber Cuando llega En serio, ya, ya Hoy día ¿Qué? Oh A ver, ya lo vamos a dar al tiro Cuando Cuando termine esta hueá Ya, entonces Me voy a quedar a verlo ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Conchitumare! ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Quién, huevón? Si sé que es de SNK Pero ¿Quién, huevón? ¿Quién? Uh ¿Por qué se me está pegando el directo, huevón? ¿Qué hueá? Se me está repitiendo la escena Yori poseído Tampoco Es que Yori sale en caleta de juego, huevón Chao De la nada, huevón Gracias Ya, huevón No me quejo Gracias, reproductor de video Era terrible Fatal Fury, huevón Está bien Estoy contento No, sí, eso fue Estoy seguro 100% seguro Que fue falla Del reproductor mío De YouTube No Van a poner más No Van a poner a Ahora sí Sí o sí Tienen que poner a Travis Touchdown En el Smash Tienen que colocarlo Si no me tiro de la ventana, huevón Yo Huevón, no El tremendo anuncio Que se mandaron Bueno, ahí sí Ya, gracias Seba Ah, ¿Por qué está tan fuerte? Yo me bajé La demo de este juego Y no he jugado nada Por eso me bajé la demo Porque quiero saber De lo que se trata Tanta publicidad Que le hacen O sea, yo tengo A hacerme asco De estos juegos Que tanta publicidad Le hacen, huevón Y estoy tan chato De escuchar el tema Del Dragon Quest Que de verdad que Yo lo escucho Y no siento nada Así que me bajé la demo En volada, no sé Tipo en Japón Es ultra famoso Si hay hasta tiendas Hay hasta como Unos minimarkets Se supone Que están como Con temática Dragon Quest Que están como Repartidos por todo Japón Así ¿Tienes más de Fire Emblem Goodness? Entonces Dice hola A Tokio ¿Quién te hizo? Eh, Tokio Minas Sessions Oh, qué bacán Este juego Le hicieron cualquier Hype en la En la Wii U Por el crossover De los desarrolladores Y no tuvo Ni un brillo Porque lo sacaron En la Wii U Nomás Qué bacán La mezcla, huevón ¿Pero qué se supone Que esto es como Idols Con Personas Y personajes De Fire Emblem Así Nunca supe exactamente Qué es lo que es Pero sé que es como Un crossover Entre como Todas esas hueás Esto tampoco Sé que es lo que es Datos guardado Entre la nube Entre Steam Y Nintendo Switch Hola, hueá Buena Puedes jugar Así en la casa Así Lo más tranquilo Así Hijo Tenemos que salir Ya, mamá Cierro el PC Toda la hueá Me llevo la Switch Y juego así Tut, tut, tut Introduciendo una nueva IP De los desarrolladores Hi-Res Studios Rogue Company Para la mayoría del mundo Rogue Company es un rumor A lo mejor Oye, Hi-Res ¿No son los que hacen El Paladins? ¿Alguien me puede confirmar eso? ¿Hi-Res son los que hacen Estos juegos basura? Juegos basura Perdón Si a alguien le gusta Soy un imbécil Si, eso es bueno Es como que no se han hecho Ningún juego Que sea idea de ello Así Como que son ideas Tomadas Y lo hacen como Como que sea Como perfecto Para hacer juego online Monetizable Actualizable Y no de muy buena calidad Ah, esto es como El sistema De las cavernas En el Pokémon Rubí El sistema De que como Abrí un hoyo Y personalizai tu weá Las cuestiones De comprar Alfomba Alfomba Y poster Y peluche Han comido curry Ustedes Yo no Bien esa El minijuego Del Zelda Cocinando Pero en Pokémon Pajarraco Pescao Es como tirarle Un escupo Nada Nada Weón Malo Weón Van a hablar Weón Si esto es Lo que yo dije Mira Super Nintendo Super Nintendo Para el online Super Nintendo Para el online Super Nintendo Conchitumare Oh Que bien weón Super Famicom Estaba Lo correcto Weón Toma Los comodores Nintendo Van a decir Lo vamos a lanzar En tres meses más Ah El 6 de septiembre Y con todos esos juegos Ni que decir Que el catálogo Se va a ir ampliando Menos mal Weón Un paso más cerca De tener juegos De Nintendo 64 Weón Este juego También le han dado Cualquier tribuna Weón Pero no así Tan brígido No sé De qué se trata Exactamente Weón Este juego Yo creo que me encantaría Si tuviera algún tipo Como de personalización Oye Igual No se ve muy bien O sea No se ve como que Los cuadros Se ven muy Smooth Este juego Yo creo que sería Super bueno Si hubiera algún tipo De personalización Con los mechas Ya El popurrí De weón Resident Slipper Este El El downless Este como el Monster Hunter Gratis Cierto Ah y este juego Todavía no sale En la Switch Por lo menos Ahora si este El popurrí De weón Oye Este juego Lo llevan Anunciando como 3 años A weón Del grid de autosport Y de verdad Que encuentro que Se han demorado demasiado En sacarlo Para ser un juego Tan antiguo El 19 De este mes Weón Ojalá que lo hayan optimizado Bien weón Porque el trailer Que yo vi Weón Estaba funcionando Como el pico Weón Ya Que voy a dejar al final Weón ¿Cómo se va a dejar al final? ¿Cómo se va a dejar al final? ¿Cómo se va a dejar al final? Sí Hay Animal Crossing Me recuerda al final? Me recuerda a las presentaciones De los DLC Del GTA Online Weón Por eso me estoy riendo De los DLC Vamos a ofrecer al final ¿Qué onda? Todos los juegos tienen el teléfono Ahora Mucha gente lo juega Aunque no lo crea Hay mucha gente loca Por este juego Hay gente que rompería 50 leyes Al mismo tiempo Por este juego Por esta franquicia En realidad Y puedes disfrutar La ropa desecándose Vamos a volver a los servicios Un palo de volcimiento Me hace fácil Para cruzar un río Un palo Un palo Como sacar a Dragon Ball Así Nos esperamos Acerrar un árbol Y notar A cuatro jugadores A cada En un sistema Esperamos que disfruten Vivir juntos Y trabajar juntos En el mismo espacio Con una conexión local O una conexión local O una conexión internet Puedes viajar A otra isla de jugadores Y ver A cuatro jugadores En una visita La primera serie Me parece ser Pero Hay mucho más Que no se descubra Así 20 de marzo El 2020 Voy a pensar Que el próximo año Va a ser 2020 Weón Necesitamos a nada Ya ¿Qué voy a mostrar? Weón de mierda ¿Qué voy a mostrar? Se acabó el direct Parece para la casa Chiquillo Se acabó el video Se acabó el video Se acabó el video ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿No? ¿Ceno Blade? ¿Ceno Blade? ¿Por qué? ¿Qué? ¿El remake del 1 para Switch? ¿Yo no jugué este juego igual Definitive Edition ¿Y esto fue lo que se guardaron para el final? Ahora empieza el Kuchanobo Que esto no sea Sí, pues Este juego era de Wii Yo no lo jugué Puede que el Xenoblade Chronicles Me guste más Que el Xenoblade 2 Creo que salió Para la Switch Porque el 2 Es como No sé Igual hubieron Hertas cosas De las que me esperaba Lo único que faltaba Era un gameplay Del No More Heroes 3 Qué pena Tendrá que esperar el fan